San José de las Matas Económico, cultural y deportivo Por sus grandes aportes al país Merece una justa dimensión de grandeza Dadas sus excepcionales condiciones y especiales características Su agradable clima, calidad humana de su gente Riqueza acuífera y belleza de sus montañas Han convertido a San José de las Matas en un gran destino turístico en República Dominicana San José de las Matas San José de las Matas es un pueblo heroico Su historia está escrita con la sangre generosa de sus mejores hijos En defensa de la libertad y la justicia social Sus habitantes, aunque lucen conservadores Son muy sabios a la hora de tomar grandes decisiones Como la tomada en mayo del 2016 para llevar a su alcaldía municipal A un joven de la política local Que a un año de su juramentación Ha demostrado ser un abanderado del progreso Bienestar y desarrollo de su pueblo Que cree en la institucionalidad y en la participación de los ciudadanos En el debate de las ideas por sus necesidades Por eso, San José de las Matas siente hoy que tiene como alcalde a un hombre trabajador Que construye soluciones y que se entrega por completo A todo lo que está bajo la responsabilidad de la institución que dirige Un síndico sencillo Que participa y apoya al pueblo en sus eventos y actividades sociales Deportivas, culturales y artísticas Este pueblo luchó y esperó por largos años El poder contar con alguien como autoridad Y que al mismo tiempo respondiera a las obligaciones Demandas y necesidades de los comunitarios Gracias Roberto Espinal por devolverle al ayuntamiento su valor institucional Y por permitir que sea la casa grande de todos los ciudadanos Y por permitir que sea la casa grande de todos los ciudadanos Y por permitir que sea la casa grande de todos los ciudadanos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!